El Conde Julius Andrasi de Siksenkirail y Krasnajorka, más conocido como el Conde Yula Andrasi, nació el 8 de marzo de 1823 en Kosice, en la actual Eslovaquia, que por aquel entonces formaba parte del Imperio Austriaco. Era el tercero de los cuatro hijos del Conde Karoil Andrasi y de su esposa, Etelka Sapari. Su padre, de ideas liberales, pertenecía a la oposición política, en un momento en el que oponerse al gobierno era muy peligroso. Yula Andrasi estudió en la universidad y a una edad muy temprana se lanzó a las luchas políticas de la época, adoptando desde el principio el lado patriótico. En 1846 llamó la atención al publicar artículos muy críticos del gobierno en el periódico Delajos-Kosut-Pesti-Hirlap. En 1847 consiguió un asiento para la dieta húngara, desde donde lanzó un firme llamamiento a la rebelión contra los austríacos en 1848, defendiendo la causa de la independencia húngara. En 1849 había viajado a Constantinopla por encargo del gobierno revolucionario, con el objetivo de impedir la extradición de Austria de los emigrantes húngaros, misión que cumplió con éxito. Tras la rendición de Hungría, Andrasi se vio obligado a exiliarse, pues había sido condenado a pena de muerte por el gobierno austríaco por alta traición por su participación en la revuelta húngara. En el exilio, que duraría aproximadamente 10 años, se instalaría primero en París y luego en Londres. Durante este tiempo, estudió política en lo que entonces era el centro de la diplomacia europea. Distinguió la debilidad del segundo imperio francés debajo de su imponente exterior. Conocía como nadie la corte de Napoleón III. Tuvo un buen exilio, pues no necesitaba ganarse el pan con trabajos forzosos, ya que su madre le enviaba suficiente dinero desde Hungría. Aparte de ser aristócrata, el hecho de ser ingenioso, un buen conversador, bastante apuesto, y conocer además del húngaro, el inglés, el alemán y el francés, las casas más distinguidas, le abrieron rápidamente las puertas. Su buen porte no pasaba inadvertido para las mujeres que le iban detrás, rendidas por aquel aspecto de hombre desenvuelto en el mundo, con esa mezcla de salvaje y gitano que irradiaba, lo que le llevó a ganarse el sobrenombre del bello ahorcado, ya que su efigie había sido quemada en Hungría. Fue durante su exilio en París que conoció a la que se convertiría en su esposa, la condesa Katinka Kendefi, una aristócrata húngara con quien se casó en 1856 y de quien se dice que era una gran belleza de la época. Tuvieron tres hijos, Tibar, nacido el 10 de julio de 1857, y Lona, nacida en 1858, y Yula, nacido el 30 de junio de 1860. El conde consiguió una amnistía en 1857 y en 1858, como un celebrado mártir de la revolución, pudo regresar a Hungría junto a su mujer, pero su posición aún era difícil. Para los cortesanos austriacos seguía siendo un revolucionario, y al igual que a los suyos, se les demostraba desconfianza y hasta desprecio. Sin el menor esfuerzo, se impuso enseguida en el terreno político. Prácticamente le llovieron los cargos y los títulos. Los años de migración le habían servido para contactar con los poderosos de Europa, y Andrássy estaba ahora familiarizado con los círculos diplomáticos de toda la Europa Occidental. El partido liberal húngaro, profundamente anclado en el pueblo gracias a Ferendeac, necesitaba un hombre como Andrássy que representara una relación con la aristocracia y con el extranjero. Además, Yul Andrássy mantenía excelentes relaciones con la prensa. No en vano había escrito durante años para Pestinapló. Andrássy era un hombre de grandes ideas y conceptos. No le gustaba el trabajo minucioso. En cambio, defendía sus opiniones con gran seguridad y temperamento. Difícilmente encajaría también en otra persona pública la expresión de sensualidad política. Era vanidoso como una diva y cuidaba su imagen, la del irresistible. Irresistible no solo para las mujeres, sino también para sus compatriotas, que le admiraban. Hay opiniones muy opuestas con respecto a la personalidad de Andrássy. Los húngaros le convirtieron en un héroe nacional, mientras que muchos, no húngaros, le consideraban un sinvergüenza. El conde de Hovnar, que le conocía de París, escribió, por ejemplo, en su diario como persona no es antipático. Hay en él una mezcla de bohemio y caballero, de deportista y jugador. Tiene el aspecto de un conspirador y, al mismo tiempo, de un hombre que dice todo aquello que se le pasa por la cabeza. Es el embustero más audaz de su época y, a la vez, el más indiscreto de todos los fanfarrones. Andrássy apoyó con entusiasmo el Partido Liberal de Ferendeac. El 21 de diciembre de 1865 fue elegido vicepresidente de la dieta. En esta época, la aparición de un personaje en la corte de Viena tiene mucha relevancia con los hechos históricos que ocurrieron a continuación. Todavía, a día de hoy, sigue siendo un misterio como una joven de la nobleza provinciana húngara, de 23 años, de nombre Ida Ferenczi, llegó a la corte austriaca como dama de compañía de la emperatriz Elisabeth de Austria, más conocida como Sisi, aún sin reunir un requisito que era indispensable, pertenecer a la alta aristocracia. Ida era una entusiasta seguidora de los liberales húngaros que trabajaban para la Ausgleich, entre los que estaban Jula Andrássy y Ferendeac, quienes supieron aprovechar muy bien el acercamiento de Ida a la emperatriz de Austria. Fue Ida la encargada de contagiar a la emperatriz sus ideales políticos y su admiración ante estos, así como comentar con ella las necesidades del pueblo magiar, por supuesto siempre en húngaro, un idioma que la emperatriz hablaba con fluidez y en la corte no solían entender. La emperatriz empezó a sentirse identificada con los húngaros, así como con los ideales políticos de Ida. Tenía la necesidad de ayudarles. Es más, hasta la muerte de Sisi, el retrato de Deac, que Ida le había regalado, pendió encima de la cabecera de su cama en el Oakburg. Desde luego, este fue el comienzo del entusiasmo de Sisi hacia el movimiento húngaro, conocido como compromiso, en favor de la restitución a Hungría de sus antiguos privilegios y de la coronación del emperador Francisco José como rey de Hungría. Por lo tanto, los liberales húngaros estaban bien informados, a través de Ida Férexi, de la proporción de fuerzas en la familia imperial. Como primer paso para una reconciliación del rey con Hungría, los políticos recomendaban una visita del emperador Francisco José a Budapest, escasas semanas al lado de la emperatriz bastaron para que Ida convenciera a esta de la conveniencia de realizar tal viaje. En junio de 1865, por fin, después de una insistencia de meses por parte de los húngaros y de su mujer, Francisco José se trasladó a Budapest y empezó a hacer concesiones. Primero, suprimió la jurisdicción militar que aún imperaba en Hungría en lugar de la civil y luego otorgó una amnistía para los delitos de prensa. Sin embargo, estos pasos no les parecieron suficientes a los húngaros, que no renunciaban a un restablecimiento de la Constitución y a una coronación. En este punto, estaban de acuerdo todos los partidos húngaros y apoyaban tanto a Deat como los húngaros que residían en Viena y trabajaban a su manera para el Ausgleich. La emperatriz Sisi y el conde Jula Andrássy se vieron por primera vez en enero de 1866, aunque a través de los comentarios de Ida, la emperatriz ya conocía bien al conde antes de verlo personalmente. En este primer encuentro, tanto los futuros soberanos de Hungría como toda la comitiva y políticos que les acompañaban vestían el traje tradicional húngaro. En marzo de 1866, Andrássy fue elegido presidente del subcomité designado por la Comisión Parlamentaria para redactar el Compromiso Austro-Húngaro de 1867 entre Austria y Hungría. Él originó la idea de las delegaciones de poderes. Se dijo en ese momento que él era el único miembro de la comisión que podía persuadir al Tribunal de Justicia de los Reclamos Nacionales. El emperador Francisco José recomendó el restablecimiento de la Constitución y el nombramiento de un ministerio responsable de los asuntos exteriores y defensa. El 17 de febrero de 1867, Andrássy fue designado como el primer ministro de la mitad húngara de la recién formada monarquía dual de Austria-Hungría. La primera opción obvia había sido Ferén Deak, uno de los arquitectos del compromiso, pero renunció a favor de Andrássy. Deak lo describió como el estadista providencial dado a Hungría por la gracia de Dios. Como primer ministro, Andrássy por su firmeza, amabilidad y destreza como polemista, pronto se ganó una posición de mando. Sin embargo, su posición siguió siendo difícil, ya que la autoridad de Deak eclipsaba la de todos los líderes del partido, por eminentes que fueran. El Estado Europeo del Imperio Austro-Húngaro acabó siendo una realidad, el cual equiparó el estatus del Reino de Hungría con el Imperio Austriaco, ambos bajo el mismo monarca. El mismo fue sellado con la coronación de Francisco José y su esposa Sisi el 8 de junio de 1867 en la iglesia de Nuestra Señora de Budapest, más conocida como la Iglesia de Matías, donde el mismo Andrássy fue quien puso en las manos del arzobispo primado la corona real de San Esteban, para que éste la colocara sobre la cabeza de Francisco José, y también fue quien gritó en húngaro ¡Viva el rey! La ceremonia se repitió para coronar a la reina, aunque esta vez la corona se colocó brevemente sobre el hombro derecho de Sisi y fue llevada de nuevo por el conde Andrássy, de vuelta al recién coronado rey. Los cortesanos no tardaron en percatarse de la buena relación que mantenían la nueva reina de Hungría y el primer ministro, aparte de lo a gusto que se les veía conversando juntos en busca de nuevos sueños para la nación. La soberana pronto se hizo con la cultura y las tradiciones magiares. La emperatriz, tan amante de la poesía, igual que Andrássy, no tardó en encontrar en el conde a su mejor amigo y confidente. Esta amistad se extendía también hacia Katinka, esposa de Yula, con quien Sisi mantuvo siempre una relación de complicidad y amistad hasta la muerte de la condesa en 1896. Las malas lenguas pronto hablaron de un romance entre ambos. Algunos rumorearon incluso que Andrássy había engendrado al cuarto hijo de Sisi, la archiduquesa María Valeria. Sin embargo, no hay ninguna evidencia de estos malintencionados rumores. Además, a medida que María Valeria crecía, su parecido físico con Francisco José se hizo muy evidente, acabando, por tanto, con las habladurías. Tras el compromiso, el conde siguió ejerciendo efectivamente como político, favoreciendo al imperio. Por ejemplo, al estallar la guerra franco-prusiana de 1870, Andrássy defendió resueltamente la neutralidad de la monarquía austriaca. Durante su mandato, la posición internacional de Austria-Hungría se fortaleció considerablemente. También gracias a su participación, Austria recuperó una evidente influencia en las negociaciones que siguieron al estallido de graves disturbios en Bosnia en 1875. En el Congreso de Berlín de 1878, fue el principal plenipotenciario austriaco y dirigió sus esfuerzos para disminuir las ganancias de Rusia y engrandecer la monarquía dual, que le llevó a acordar la ocupación de Bosnia y Herzegovina en Austria. Este acto fue muy impopular tanto en Austria como en Hungría. Andrássy se sintió obligado a inclinarse ante la tormenta y puso su renuncia en manos del emperador Francisco José el 8 de octubre de 1879. Sin embargo, el día de antes a su renuncia firmó la alianza ofensiva-defensiva con Alemania, que colocó una vez más las relaciones exteriores de Austria-Hungría sobre una base estable que duraría hasta el final de la Primera Guerra Mundial. Después de su retiro, Andrássy continuó participando activamente en los asuntos políticos, tanto en las delegaciones como en la Cámara Alta. Su primogénito fue también político, llegando incluso a ser miembro del Parlamento. Su hijo menor y homónimo también se convirtió en un distinguido líder político austro-húngaro, llegando a ser ministro de Educación y más tarde ministro de Asistencia al Rey. En los últimos años de su vida recuperó su popularidad y su muerte a causa del cáncer el 18 de febrero de 1890 a la edad de 66 años fue llorada como una calamidad nacional. Hay una placa dedicada a él en la ciudad de Bolosko, actual Croacia, donde murió. Se encuentra justo encima del restaurante Anfora y también en la avenida Jula Andrássy de Budapest, una de las más bellas e importantes de la ciudad está dedicada a él en homenaje y recuerdo a todo lo que hizo por su patria. También en Budapest, justo delante del Parlamento, hay una preciosa estatua ecuestre sobre un pedestal en honor a Andrássy que fue inaugurada en 1906 y, tras ser destruida por las autoridades comunistas tras la guerra en 1945, en 2016 fue restaurada y devuelta de nuevo a su lugar de origen. El conde Andrássy fue el primer estadista magiar que durante siglos había ocupado una posición europea. Se ha dicho que unió en sí al magnate magiar con el caballero moderno. Si Deak fue el arquitecto, Andrássy ciertamente fue el maestro de obras del moderno estado húngaro. Su lema era Es difícil de prometer, pero es fácil de realizar. Gracias. 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 Gracias.